Entonces, yo le pedí a don Julio, en aires navideños todavía, en aires de adviento, le dije, le solicitamos nos indique, don Julio, cuál es el avance de la ejecución de lo instruido por el Consejo Municipal y cuándo podremos contar con el plano catastrado para poder proseguir. Y le decía en ese momento, le recuerdo, don Julio, por cierto, le deseo pronta recuperación en el centro médico donde usted se encuentre hoy. Y se lo voy a decir a usted, tal vez no lo pudo leer. En este adviento que estamos caminando, se nos está recordando que nuestro paso por la vida, señor alcalde, es enfímero. Frente a la muerte, usted y yo, no seremos recordados por el logro político, ni por los bienes materiales acumulados, ni por la ciudad que quieren construir, sino por el mucho amor que pusimos en nuestras respectivas funciones y la integridad de nuestros actos ante los que más nos necesitaron. Por eso le recuerdo que cada día que perdemos es más el sufrimiento innecesario que acumulan los pobres y más necesitados, las personas en fase terminal y cáncer y sus familias y sus comunidades. La Alcaldía, el Consejo Municipal, la Caja Costarricense del Seguro Social, nuestra organización, podemos hacer la diferencia. Ayúdenos, por favor, se lo pido con humildad y respeto, y no lo pido para mí. Y nuevamente, vengo hoy a pedir lo mismo. Como les digo, a mí se me sale a lo apasionado a veces, y pido disculpas si he sido demasiado apasionado en mi inicio, pero les juro que realmente lo tenía entre pecho y espalda. Es que a mí, yo soy el que hace las visitas en las casas de las personas que no tienen condiciones humanas para morir. Yo soy el que tiene que decirle, no le puedo poner un concentrador de oxígeno, señora, porque usted no tiene luz eléctrica. No le puedo poner un catéter subcutáneo con una bomba de perfusión de morfina porque no tiene condiciones higiénicas mínimas para que se lave las manos. Eso es lo que queremos construir en la Casa del Voluntariado, en el albergue que queremos construir.